Lodico Antilef, Albertengo, Antilef Para Alan, filtró muy bien ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Gol! El dominio, el control, la zurda abajo Lo gana el Arce, 1-0 Arranca en Alan Ruiz en la mitad de la cancha Triangulación con Albertengo Y Larralde por adentro, ya había probado Hace un par de minutos, inteligente Rasante, aprovechando El estado del campo de juego, el zurdazo del 10 Lazo que va a picar, va a ir por afuera de la barrera Y el pique ¡Gol! ¡Vivo y el tanto! Buscó el pique y encontró a Pico El anticipo ofensivo De Lionel Y la definición entre Ibáñez y el primer palo Decíamos que había Espacio, le faltaba un jugador A la barrera del arquero Ha sacado mucho a Albertengo como hombre libre La pelota vuelve a larga de Arce ¡Ah! ¡Gol! Se tiro libre, viene el gol de Patronato Polémica sobre el final El descuento del patrón Albertengo que despeja El intento de García Guerreño Que se queda atacando el centro Suelto Benítez No llega Gana bien Canteros Se perfila, le da Tocó contra el área Junior Arias Tiene el empate Y está ¡Gol! ¡Dos a dos el partido! La definición de Junior Arias Se suelta bien Está totalmente habilitado La jerarquía de Canteros Porque Diego Lave Nuestro relator Decía ¿Se perfila? Sí Se perfiló Para remate Engañó a todos Pase filtrado Definición del uruguayo Junior Arias La pelota Atención Bien a Jovi El arquero la dejó corta Por arriba Quiere Suki ¡Gol! Nada de cuotas En un pago Gana Estudiantes 1 a 0 De un pelotazo largo Que cayó A una zona gris Lejos de la defensa Y con el arquero saliendo Por supuesto que el arquero Despejó mal Le pifió ¡De mecha! El arquero El arquero que tapa Otro centro más Atención Contra el prete ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes De la Plata Del prete De 10 Entró el 10 El Córdoba Milton Jiménez A tomar carrera Jiménez ¡Gol! ¡Gol! El Estudiantes 2 a 1 Como la expresión dice Fuerte y al medio Bomba y al medio Para Llenar El empeine ¡Gol! El Empeine El Empeine El Empeine ¡Suscríbete!